no te despojé no te despojé ven a sacar una foto con él ven a sacar una foto con él saca una foto con el piscina saca una foto con el palillo no me tocó ya no no voy dame la foto ahí pero encima de él ven a sacar una foto con él no te encima de él no te encima de él ¡Voy para dentro! ¡Voy para dentro! ¡Para ir a entrenar! ¡Cabón no! ¡Eso que es una chanda! ¡No lo he fatto yo!